Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy tengo un programa que desde luego me ha encantado investigar una información realmente sorprendente al respecto de lo que podría ser una de las islas del imperio atlante. Hi Brasil, la segunda Atlántida. Y es que es indiscutible que esta isla perdida, quizá la más famosa de todos los tiempos como es la Atlántida, en la actualidad sigue cautivando a millones de personas con la gran historia que tiene detrás. ¿Existió realmente o fue un mito? En este videoprograma vamos a estudiar este tema de lo que sería el imperio atlante y la presencia de una misteriosa isla al oeste de Irlanda que se correspondería con esa leyenda y que sería parte de aquel mito. En la actualidad todavía existen civilizaciones perdidas y de hecho la isla misteriosa de Hi Brasil, según las antiguas leyendas celtas, era el hogar de una civilización tecnológicamente muy avanzada, con animales gigantes y calles cubiertas de oro en una referencia idéntica a la del mítico continente perdido. Así que si os parece bien vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vamos a ir a lo que serían diferentes descubrimientos históricos al respecto de esta isla, porque según esas leyendas célticas la isla estuvo liderada por unos sacerdotes que tenían un conocimiento universal y además tenían un poder que iba más allá de lo que podríamos concebir con nuestra imaginación. Hi Brasil no puede ser encontrada en los mapas actuales pero sí en muchos mapas antiguos y la realidad es que a día de hoy no existe ninguna isla que pudiese ser aplicable en las coordenadas que se creía que estaba aquello pues en lo que serían los estudios actuales de geografía. Hi Brasil simplemente habría desaparecido sin dejar rastro y es que aquí tenemos una vertiente muy interesante porque es que resulta que todos los avistamientos de esta isla se corresponden con un entorno en donde habría existido una bruma, una niebla, algo muy similar a lo que serían las apariciones de diferentes emplazamientos al respecto de los desdoblamientos del tiempo. Ese fenómeno que ya hemos estudiado en numerosas ocasiones en este canal y que parece que forma una niebla que conecta un punto del pasado con un punto del presente. En determinadas circunstancias los testigos son capaces de observar e incluso interaccionar con lo que serían emplazamientos remotos en tiempos pasados, bueno estamos hablando incluso de miles de años. Basándonos en el folclore de la cultura inglesa resulta que la isla de Hi Brasil tiene un nombre basado en el gran rey Breasal el cual era conocido como el gran rey del mundo y esto es muy curioso porque los atlantes también eran considerados como los dominadores de todas las aguas del planeta y de la gran parte de los territorios conocidos. Bueno, los druidas conocían en Irlanda la existencia de esta isla y de hecho la describían siempre como un lugar cuyas costas eran sombrías y donde la bruma y la niebla siempre estaban presentes sobre sus tierras y esto es muy curioso porque vuelve a enlazar con esa posibilidad de que realmente bueno pues Hi Brasil solamente aparece en anomalías espaciotemporales. Cuando el fenómeno se presenta justo en ese lugar del mapa los testigos, los diferentes marinos que vamos a ver a continuación habrían sido testigos de algo que realmente habría florecido como cultura hace miles de años y es que resulta que existen mapas que han tenido conexiones con culturas remotas que parecen indicar la presencia de esta isla de Hi Brasil. En esos mapas se muestra de forma circular con un estrecho río central que lo recorre de este a oeste a través de todo su perímetro y bueno pues estaríamos hablando además de mapas e incluso expediciones documentadas desde el año 1300 hasta el año 1800 hasta mediados del siglo XIX. Describiendo son experiencias y son legajos, documentos históricos que la describirían además con gran detalle. La primera aparición de la isla la encontramos en un mapa del año 1325 realizado por el cartógrafo mallorquín Angelino Dalorto quien sitúa la isla justo al oeste de Irlanda como decíamos. Luego referencias históricas de San Barrin y San Brendan también descubrieron la isla en sus viajes y quedaron tan impresionados por sus riquezas que se referían a Hi Brasil como la tierra prometida y esto es algo muy interesante porque también enlaza con ese mito de la Atlántida de esa cultura riquísima y avanzada tecnológicamente. Bueno resulta que si seguimos avanzando en la historia nos encontramos con un mapa del año 1367, el mapa de Pisigani, en donde aparece esta isla de Hi Brasil con el nombre de Brasil. Resulta que en mapas posteriores se ha visto también con otros nombres como Braxil, Brasil, Brasile, Bracie, Brasili, Bersil y diferentes variantes. Bueno esto es muy curioso porque estaría exponiendo pues esa nomenclatura de Brasil que enlaza con árboles que se creía que eran tropicales en el momento de la confección de esos mapas. Bueno resulta que si seguimos con la historia nos encontramos un atlas catalán de 1375 donde aparece perfectamente esta isla y también diferentes expediciones realizadas al este de Bristol entre 1480 y 1481. Ya los marinos mercantes ingleses hablaban de la aparición y desaparición de esta misteriosa isla. Luego por otra parte en 1498 el marino Pedro de Ayala, finalmente embajador de los reyes católicos ante la corte inglesa, informó que desde hacía ya siete años lo que sería la corona británica estaba ya buscando la isla con navíos imperiales ingleses. Bueno tales expediciones llegaron a iniciarse hacia el año 1480 en relación con lo que serían pues búsquedas de caladeros de bacalao y de pescado y resulta que diferentes marinos habrían tenido avistamientos de esta cultura ancestral. Resulta que hay un marino, un mercader inglés que se llama John Day que resulta que en el año 1498 en una carta dirigida ni más ni menos que a Cristóbal Colón habría afirmado que los marinos de Bristol que trabajaban con él habrían llegado a High Brasil situándola en el Atlántico Norte muy próxima al caladero de Terranova. Algunos historiadores además señalan que el famoso navegante Pedro Álvarez Cabral también habría afirmado haber encontrado esta mítica isla durante sus viajes en la década de 1500. Bueno la isla de High Brasil también aparece en un mapa de Abraham Ortelius fechado en 1572 y esto es muy curioso porque también hay mapas de Europa de 1570 donde aparece una vez más y bueno pues por supuesto el mapa de Gerardus Mercator en 1595 y bueno lo que me parece ya que es el colmo es que en el famoso mapa de Pirirais de 1513 también aparece este misterioso emplazamiento. No fue hasta el año 1674 que el capitán John Nisbet y su tripulación afirman efectivamente desembarcar en esta isla y de hecho lo hacen después de que una misteriosa niebla se pose dentro de lo que sería su navío, su barco mercante. Cuando la niebla en ese momento bueno pues llega a levantarse resulta que ese bueno esa tripulación del capitán Nisbet se encuentra de repente cara a cara con una costa rocosa en las coordenadas de esta mítica isla de High Brasil conectada claramente con lo que sería el mito de la Atlántida. Bueno el capitán Nisbet y su tripulación habrían sido unos privilegiados porque habrían conseguido acceder a la isla y de hecho habrían conseguido explorarla, de hecho habrían tenido contacto con sus habitantes que se habrían encontrado con unos señores del futuro y según ellos habrían regresado con oro y plata que les habrían dado esos habitantes. Esto es muy curioso porque se habría producido un intercambio de materia entre lo que sería un tiempo pasado y un tiempo presente en en ese caso 1674. Es muy interesante porque como resultado de todo este incidente un segundo buque es enviado en expedición a esta isla. Esto está capitaneado, esta segunda expedición por el marino Alexander Johnson y resulta que este segundo grupo de expedicionarios, de aventureros, también habría encontrado la isla en las mismas condiciones tras esa bruma que se habría colocado en sus navíos y habría confirmado la versión del capitán Nisbet. Esto es muy curioso porque luego otros marinos habrían intentado replicar esta hazaña, este encuentro y no lo habían encontrado y es que parece que el fenómeno de los desdoblamientos del tiempo que son capaces de conectar diferentes épocas tienen un principio y un final a partir del cual ya no se puede acceder a ese emplazamiento de tiempos remotos. Bueno, el último avistamiento documentado de High Brazil ocurre en 1872. Lo realiza el arqueólogo Thomas Johnson Westrop, quien dice haber visitado la isla en tres ocasiones e incluso habría quedado tan cautivado con las riquezas que habría encontrado allí, que habría llevado a toda su familia para que pudieran ver la maravillosa isla en persona. Bueno, podremos entender que por supuesto esto habría sido fantástico, ¿no? Nos llevamos a la familia, nos tomamos algo allí con los atlantes, realmente es prácticamente surrealista, pero estamos hablando de unos incidentes que son históricos, que vienen refrendados por mapas y que desde luego siempre están hablando de la misma localización. Pero, ¿por qué allí? ¿Y por qué se produce ese desdoblamiento en High Brazil y no se produce quizá en otros lugares del mundo? Bueno, comentaba Platón en el año 360 a.C. que en tan sólo un día y una noche de desgracia, la isla de la Atlántida, realmente el imperio atlante, se habría hundido en el mar. Y esto es muy curioso porque, bueno, pues esto parece que se ha quedado marcado en el subconsciente colectivo de los seres humanos desde hace siglos. Y esto realmente es un drama. Y, bueno, pues estudiando el tema de los desdoblamientos del tiempo me he dado cuenta de que muchas veces ocurren en lugares en donde se han producido grandes tragedias. He visto muchísimos casos relacionados con las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a los estallidos de las bombas nucleares, a lo que ocurrió en las matanzas de Europa en aquella época. Es muy interesante porque parece que los dramas, los sentimientos, las emociones marcan, impregnan el espacio y el tiempo. Y cuando de repente se produce algún tipo de anomalía, una ola temporal que rompe, bueno, pues parece que nosotros somos capaces de ver aquello que pasó e incluso, de hecho, interaccionar con sus habitantes. En todo caso, la búsqueda del gran continente perdido de la Atlántida, desde luego ha provocado que muchos aventureros, investigadores, millonarios con sed de conocimiento, curiosos, gente que solamente buscaba publicidad, bueno, pues se han embarcado en múltiples empresas con el, bueno, pues básicamente con el objetivo de encontrar este mítico continente perdido. Y, de hecho, las islas que estarían formando su imperio, una de las cuales podría ser la protagonista de nuestro programa. Pero lo cierto es que el tema de las apariciones de islas que, bueno, pues que parece que se muestran ante los marinos y luego desaparecen, aparecen en diferentes lugares del mundo. De hecho, en Canarias tenemos también el ejemplo de la isla de San Borondón, que según los nativos del archipiélago canario, de hecho, más concretamente cerca de la isla de Palma, bueno, pues dicen que aparece y desaparece. Podríamos estar hablando del mismo caso. Bueno, en este contexto tenemos una información que es fascinante, porque es que resulta que la isla de High Bressel aparece en el fenómeno ovni. De hecho, en el caso más fascinante que podríamos denominar de viajeros en el tiempo con el fenómeno ovni. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al año 1980, las inmediaciones del bosque de Rendlesham, en un caso que estuvimos estudiando en el programa de los viajeros en el tiempo del año 8100. Aquí tenemos al sargento Jim Penniston, que está muy cerca de la base militar de Brent Waters y que es destinado a lo que sería el bosque de Rendlesham, porque tienen que investigar unas luces anaranjadas que parece que están flotando sobre el bosque que estaría, pues, muy cerca de estas bases militares. Bueno, resulta que el sargento Penniston decide acercarse a un claro del bosque en donde parece que esa luz anaranjada ya está posada y resulta que llega a tocar un objeto volador no identificado que sería el núcleo de esa luz anaranjada. En ese mismo instante en el que Jim Penniston está tocando ese objeto aterrizado de procedencia claramente no humana según las descripciones de los propios testigos, resulta que ese sargento del ejército británico recibe una información como si hubiese sido una serie de códigos binarios que se hubiesen quedado plasmados en su mente. Al instante el sargento Penniston y el soldado que le acompaña, que no llega a tocar en ningún momento el objeto, pierden el conocimiento, se levantan en el hospital de la base militar de Rendlesham y lo cierto es que, bueno, pues unos días después ya vuelven para casa y Jim Penniston no puede dormir. Resulta que tiene, está inquieto y coge un papel y se pone a dibujar unos y ceros que era el mensaje que tenía en la cabeza tras haber tocado aquel objeto volador no identificado en el incidente de Rendlesham. Bueno, por miedo a que lo tomen por loco, esto se queda ni más ni menos que 30 años en un cajón. No le cuenta absolutamente a nadie ningún tipo de mención al respecto de lo que le había pasado con los números. Sí que llega a trascender el caso Rendlesham, pero nunca le dice a nadie lo de los unos y lo de los ceros. Y resulta que en el año 2006, en una conferencia en donde hablaban de ufología, diferentes testigos, este señor se encuentra con un amigo de la infancia que se llama Nick Zisk, que por avatares del destino resulta que es programador informático. Y entonces, este señor es especialista en decodificar, como todos los informáticos, cualquier tipo de código en lenguaje binario. Y entonces este señor, Jim Penniston, le da los originales de las hojas que había apuntado 30 años antes tras aquel incidente omni. Resulta que Nick Zisk, cuando empezó a decodificar aquello, se encontró con un mensaje en inglés con una serie de coordenadas en donde aparecían una mención a viajeros en el tiempo en el año 8100 y de hecho una frase que llamó la atención de todos los estudiosos de la Atlántida porque exponía exactamente lo siguiente. La exploración de la humanidad continúa para el avance planetario. Coordenadas 52 grados, 9 minutos, 42.532 segundos norte, 13 grados, 13 minutos, 12,69 segundos oeste. Bueno, esto es interesantísimo porque resulta que si lo observamos en un mapa, tiene exactamente el mismo emplazamiento, la misma localización que la mítica isla de High Brasile. Es que acaso esto, bueno, pues la inteligencia que estaría tras ese objeto volador no identificado era alienígena o serían realmente viajeros en el tiempo que habrían sido capaces de comunicarse con Jim Penniston exponiendo una, bueno, pues una conexión, unas coordenadas al respecto del mítico imperio atlante. Es que acaso en un universo paralelo los atlantes nunca llegaron a desaparecer y de hecho desde el año 8100 fueron capaces de mandar un objeto aquí y de mandar este mensaje exponiendo esa mítica localización. Bueno, entonces existe realmente, existió realmente High Brasile. Bueno, en la actualidad investigadores y arqueólogos continúan buscando la isla y de hecho, según los más escépticos, resulta que podríamos estar hablando ni más ni menos que unas aguas poco profundas conocidas como Porcupine Bank, es decir, pues lo que podría ser pues casi una hondonada y un pequeño montículo en donde, bueno, pues en base a las mareas, pues esto crecería o no. La otra teoría posible es que High Brasile, de hecho, fuese parte de ese reino perdido de la Atlántida que se levantaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. Bueno, la supuesta localización de High Brasile enlaza con ese imperio atlante, pero ¿qué sabemos realmente de aquel mito? Y sobre su arquitectura y sobre su ciencia, ¿es posible precisar realmente dónde se encontraba y quién era esa aquella gente? Una humanidad perdida en los tiempos anterior a lo que sería el Homo Sapiens Sapiens? Bueno, realmente de lo que conocemos, sobre todo, es de lo que serían los diálogos del Timeo y Critias del gran sabio Platón. Resulta que Platón habría tenido contacto con el sabio Solón, quien, bueno, pues habría tenido pues diferentes testimonios desde Egipto al respecto de lo que habría ocurrido con una isla que se habría hundido prácticamente un continente, una civilización enfocada al dominio del mar que habría tenido una suerte espantosa hundiéndose pues prácticamente bajo el fondo oceánico. La leyenda que contaba Solón y que finalmente llega a nosotros gracias al Timeo y Critias de Platón nos habla de que la Atlántida era una isla de grandes dimensiones y que se podría considerar prácticamente como un continente con reinos subsidiarios, uno de ellos la isla de High Bresel. Habría sido destruida por un terremoto, un tsunami que habría inundado totalmente sus tierras, dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Sus habitantes, como decíamos, tendrían una tecnología y una cultura muy superior a la de los contemporáneos de su época, incluidos nosotros en el siglo XXI, y habían sido decisivos en los avances de todas las culturas mundiales de la antigüedad. Su ubicación además les permitiría abarcar lo que sería el continente americano y ahí estarían los viajes, serían consumados viajeros, los viajes hacia la zona de México en donde habrían fundado las culturas olmecas, los mayas, los aztecas y también habrían tenido acceso al Mediterráneo, fundando lo que sería todo el Valle del Nilo y las primeras civilizaciones de Mesopotamia y de Sumeria. Esto es muy interesante porque gracias a lo que sería el dominio de lo que sería la ciencia marítima, bueno, pues habían conseguido controlar todos los mares y los océanos del planeta. Es muy curioso porque vemos similitudes muy claras entre lo que serían las construcciones en Egipto y las construcciones en México. Y es muy interesante porque incluso hay un parecido fonético, en algunas palabras, en culturas separadas por aguas y miles de kilómetros de distancia. ¿Es que acaso fueron los Atlantes los que crearon ambas civilizaciones? Por otro lado, tenemos algo a nivel matemático que es imposible de explicar según lo que sería nuestra cronología oficial. Porque resulta que hay mitos universales que preservan lo que sería el remoto conocimiento de la precesión de los equinoccios, que es un fenómeno astronómico que fue supuestamente descubierto por Hiparco en el año 127 a.C., pero que expone un ciclo que se completa cada 26.000 años. Y entonces, claro, ¿cómo podrían saber que aquello tendría ese exacto cálculo? A no ser que los seres humanos del pasado, una humanidad quizá anterior a la nuestra, hubiese tenido esa edad de 26.000 años para poder comprobar que efectivamente este ciclo se va cumpliendo en ese tiempo, con esa frecuencia. Bueno, esto fue estudiado por Giorgio de Santillana y Erza von Deckend, y de hecho es refrendado por diferentes Ooparts, como por ejemplo los mapas de Piri Reis, en donde, bueno, pues observamos ni más ni menos que la Antártida, este continente del Polo Sur, bueno, pues sin ningún tipo de capa de hielo. Y claro, teniendo en cuenta que la última era glacial, pues terminó hace 11.500 años, pues a ver quién habría allí para poder ver aquello, ¿no? Porque realmente, bueno, las culturas antiguas se remontan hacia, bueno, pues no más de 8.000 años. ¿Quién había hace 11.500 años? O quizá hace 26.500 años. Es que realmente estamos ante, bueno, ante un auténtico enigma que realmente la arqueología, pues se resiste a estudiar, pero que está ahí. Las pirámides tienen una tecnología que por supuesto no es contemporánea con los egipcios del año 4.000 a.C., bueno, o 2.600 a.C., que además, bueno, pues tenemos que tener en cuenta la erosión de la Esfinge de Gizeh, que de hecho, pues diferentes investigadores como John West han demostrado que por lo menos tiene más de 12.000 años de antigüedad. ¿Quién estaba allí para poder elegir la Esfinge? Bueno, evidentemente la arquitectura de Ciawanaco también es una parte de lo que podría ser ese Imperio Atlante, porque tampoco existía tecnología para forjar la piedra tal y como aparece allí. Y bueno, pues tenemos una serie de referencias en la historia que desde luego nos exponen la posibilidad de que hubiese una civilización, bueno, parte de la cual sería esa isla mítica de High Brasil, que desde luego habría dominado los continentes y los mares del mundo desde hace miles de años, mucho antes de los sumerios y de los mesopotámicos. Bueno, si empezamos un poco a, bueno, pues lo que sería a hilar fino con el concepto de la Atlántida, tenemos que irnos evidentemente a la fuente, a lo que serían los diálogos de la obra de Timeo y de Critias. Y bueno, es muy curioso porque en 20 páginas se describe esta floreciente cultura como, bueno, pues como ciudades, de hecho con gran abundancia y como, ¿y qué es lo que les pasa? Porque resulta que debido a una afrenta a los dioses, que son además adoradores de Poseidón, habrían sido castigados con una serie de cataclismos, algo que aparece con lo del término o el concepto de Sodoma y Gomorra y que también aparece en la mitología de los sumerios. Por otra parte, hay otros sabios en la historia que también se han acercado al mito de la Atlántida con diferentes fuentes, como por ejemplo Plutarco, Estrabón, Plinio el Viejo, Diodoro de Sicilia, que también han hablado de este tipo de asunto en sus escritos. Luego, por otra parte, realmente existe como una memoria histórica de una civilización antigua que se perdió en un gran cataclismo y esto aparece en muchas culturas diferentes sin conocerse. Bueno, realmente existió la Atlántida porque claro, muchas veces lo vemos, bueno pues claro, con los avances que hay con los GPS, bueno pues tendríamos que haberlo visto ya y bueno pues con realmente con las visiones que hay vía satélite del fondo marino tendríamos que haberlo visto, ¿no? Bueno, es posible que la Atlántida hubiese sido pues prácticamente pues enterrada bajo una capa tectónica a vida cuenta de las descripciones terribles de la suerte espantosa que habría recibido esa gente. Pero bueno, pues quizá algún día se descubra porque, bueno, parecía un mito también la ciudad de Troya que aparece en la Ilíada de Homero y resulta que el arqueólogo Henry Slimman resulta que la descubre en el año 1903. Todavía estamos en pañales en términos arqueológicos. En el mar Mediterráneo además aparecen pues lo que serían pues menciones y de hecho una cultura como es la minoica en la isla de Santorini que bueno pues también podría responder a este tipo de relación con ese imperio atlante. De hecho, National Geographic ha llevado diferentes cámaras al Coto de Doñana en Sevilla en donde se podría pensar que existiría parte de ese imperio atlante al menos en unas ruinas que serían subterráneas o submarinas. Pero a mí realmente me parece fascinante la historia de la Atlántida porque realmente en el Timeo y Critias se habla de una civilización sorprendente. Expone, por ejemplo, que en otro tiempo habría tenido lugar en esta ciudad haciendo referencia a lo que sería el complejo arquitectónico de Egipto grandes y admirables cosas como si realmente los que erigieron los complejos arquitectónicos piramidales hubiesen sido ellos y que ellos hubiesen hecho pues grandísimas cosas que habrían caído en el olvido por el transcurso de los tiempos y las grandes destrucciones de los hombres. Habrían hablado en este Timeo y Critias de la mejor y más perfecta raza de hombres que habría existido exactamente allí en ese núcleo en Gicé y que de hecho de un solo germen de esta raza que habría escapado de la destrucción es a lo que deberíamos nuestro origen, el eslabón perdido que nunca hemos encontrado. Luego, por otra parte, los que sobrevivieron habrían muerto durante muchas generaciones sin dejar ningún tipo de escritos y claro, esto pues habría sido el nexo de unión que faltaría entre la Atlántida y lo que sería la antigua Sumeria. Luego, por otra parte, tenemos que entender que en el Timeo y Critias aparecen menciones a que la Atlántida sobresalía en muchísimas cosas pero sobre todo en las cosas de la guerra. Es decir, tenía un potencial bélico impresionante, algo que podemos observar como mención a posibles detonaciones nucleares en el pasado como se pueden ver en lugares de la India y de Pakistán, especialmente en el complejo de Mohenjo-Daro. Por otra parte, en la isla de la Atlántida, en ese continente que formaría un gran imperio en donde High Brasil estaría siendo una de las más cercanas al Reino Unido, bueno, pues los reyes, los diferentes reyes que habrían estado en la Atlántida habrían creado un imperio con un poder realmente maravilloso y de hecho habrían llevado sus dominios desde Libia hasta Egipto y en Europa hasta la Tirrenia, es decir, hasta lo que sería el norte de Alemania, prácticamente hasta Rusia. Bueno, este vasto poder reuniendo todas sus fuerzas comenta Platón en sus escritos que habría intentado en un solo día someter de un solo arranque todo el mundo conocido y de hecho lo habría conseguido y en ese momento el que fue el gran imperio que hubo en Egipto habría brillado y de hecho todo el mundo habría visto su poder, su valor. La Atlántida habría superado a todos los pueblos vecinos en magnanimidad y de hecho en la habilidad en las artes de la guerra y bueno, finalmente en las artes en general, de hecho arrastrando y superando los mayores peligros, triunfando sobre los invasores, levantando trofeos, preservando de la esclavitud a los pueblos. Realmente estamos hablando como de una historia de un pueblo que quiso unificar todo lo que era el mundo y que finalmente gracias a su avance tecnológico lo había conseguido hacer y de hecho había liberado de la esclavitud a los antiguos humanos de hace miles de años. Una historia realmente fascinante que a mí me encanta, ¿no? Y esto aparece, esto es historia pura, esto aparece realmente en esta referencia del sabio Platón. Bueno, por otra parte, ¿cómo llegó a desaparecer todo aquello? ¿Qué pasó? Bueno, se habla en el Timeo y Critias que grandes temblores de tierra dieron lugar a inundaciones y en un solo día, en una sola fatal noche, la tierra se habría tragado a todos sus guerreros, la isla de Atlántida habría desaparecido entre las aguas y por esa razón, pues prácticamente como si fuese una placa de subducción, hoy no se podría recorrer ni explorar este mar porque, bueno, pues prácticamente habría una cantidad de fango por encima, que podemos entender que podría ser una capa tectónica prácticamente, pues que realmente sería imposible de observar ni siquiera a nivel de satélite. Luego, por otra parte, se habla de la mitología de la Atlántida y que habría sido la misma de High Brasil, porque resulta que los dioses echaron a suertes sobre las diferentes partes de la tierra que se habrían tenido que, bueno, pues que repartir en el Imperio Atlante en un momento dado de su historia. Esto aparece de forma idéntica en la mitología sumeria, que sus dioses también se tienen que repartir el mundo y resulta que algunos tienen un territorio muy grande, otros uno más pequeño y que además todos establecen templos y sacrificios. De hecho, Neptuno, el dios Neptuno a quien corresponde la Atlántida, coloca en una parte de esta isla a los hijos que había tenido con una mortal, que es lo mismo que aparece en el Génesis con estos dioses que procrean con los seres humanos. Luego, por otra parte, habla de que en la Atlántida, bueno, pues tiene una parte que tiene una llanura no muy lejos del mar y hacia el medio de la isla, pues aparecen unas llanuras muy fértiles. A 50 estadios aparece también una montaña muy poco elevada, muros y fosos con tierra y agua del mar, alternativamente en círculos y de hecho, pues serían dos partes de tierra y tres de agua ocupando el centro de la isla. Esto es fascinante porque habría sido una construcción muy simétrica en donde todos los anillos se encontrarían a igual distancia unos de otros. Por otra parte, los hijos de Neptuno y sus descendientes habrían habitado este país durante muchas generaciones, habrían sometido en estos mares a otras muchas islas en donde aparecería esta isla de High Brasil y bueno, pues finalmente habrían extendido su dominación a otras tierras. De hecho, en el Critias, en los diálogos de Critias, pues aparece descripciones de su naturaleza porque hablaban de abundancia en todos los materiales y de hecho, pues en un gran dominio de las artes, también un gran número de animales salvajes y domesticados que se encontraban pues prácticamente en libertad, muchos de ellos, con grandes, pues lo que serían grandes recursos para su alimentación, con grandes selvas prácticamente y luego pastos abundantes y también, pues a pesar de la magnitud y la voracidad de aquellos animales, bueno, pues realmente habrían vivido pues en plenitud. Por otra parte, hablaban de que tendrían algún tipo de estructura de industria química porque se habla de que los perfumes que la Tierra produce hoy en cualquier lugar de la Atlántida, raíces, hierbas, plantas, jugos, eran destilados por ellos, ¿no? Y de hecho serían grandes conocedores de todos lo que sería la botánica, los frutos que se criaban en la isla, es decir, conocedores tanto de la ciencia de transformación de alimentos naturales o de esencias naturales como lo que sería un conocimiento a nivel de botánica. Luego, por otra parte, se habla de las construcciones, hipódromos para los caballos, cercos y murallas que formaban además islas, jardines, gimnasios para aquellos hombres antiguos. De hecho, en el centro de la mayor de las islas se habla de un estadio gigantesco que abrazaba toda la vuelta de la isla en donde pues se realizaban carreras de caballos y escenas para la lucha. Había sido fascinante observar todo aquello en su momento de ser que el mito fuese verdad como yo pienso que realmente pues podría ser posible y de hecho, bueno, pues a la derecha y a la izquierda había cuarteles con, bueno, pues con diferentes, pues, bueno, pues legiones de personas armadas y de hecho las tropas que inspiraban más confianza estaban pues más cercanas a lo que sería el Acrópolis en donde estarían viviendo los reyes. Por otro lado, las dársenas de las naves de los puertos estarían perfectamente ordenadas y en perfecto estado. Es algo, una descripción que, bueno, pues que podemos intentar imaginarnos y, bueno, pues disfrutarlo también, ¿no? Por otra parte, Critias elogia la organización política de la Atlántida porque expone que cada uno de los diez reyes tenía su provincia y de hecho, pues, legislaban con todo el poder de las leyes de Neptuno. Las leyes de Neptuno eran la regla allí y ellos, pues, eran capaces de ejercerla tanto para la vida como para la muerte. Lo hacían, además, a su propio criterio. Bueno, esto es muy interesante porque estas órdenes de los gobernantes habrían sido transmitidas a través de una ley soberana levantada en medio de la isla en el templo de Neptuno, algo muy similar a lo que aparece con el código de Hammurabi en lo que sería la mitología de los sumerios. Luego, finalmente, hay una curiosidad y es que los diez reyes se reunían sucesivamente, el año quinto y el año sexto, alternando los números pares e impares y en estas asambleas, bueno, pues resulta que discutían de intereses públicos, averiguaban si había habido alguna infracción y daban sus resoluciones. Bueno, cuando tenían que dictar un fallo, resulta que aseguraban de que todo quedaba, pues, perfectamente controlado y todo el mundo de acuerdo y así legislaban, es decir, un sistema, bueno, pues, seguramente mejor que el que tenemos de la falsa democracia que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué nos tenemos que quedar con este videoprograma de Hi Brasil? Bueno, pues tenemos que quedarnos, sobre todo, con ese avistamiento de una isla, de lo que podría haber sido un imperio atlante. Estaríamos hablando, realmente, de un desdoblamiento del tiempo, de esos avistamientos en donde, gracias a esa bruma que se, bueno, pues, que realmente llega a aparecer en un momento de la historia y que viene siempre asociado con fallos en el tiempo, fallos en el tejido de la realidad. Bueno, pues, habrían permitido a diferentes personas en la historia acceder a lo que habría sido esa isla del imperio atlante, esa isla de Hi Brasil. Esto es, este detalle de la niebla es lo más importante porque, bueno, pues, habría tenido correspondencia con otros incidentes, por ejemplo, en el triángulo de las Bermudas, en el triángulo del diablo y, de hecho, en cualquier lugar, porque estoy estudiando casos que son muy similares a este respecto, siempre con la aparición de la niebla. Yo me quedo con un último detalle de esta increíble historia de este videoprograma que me está encantando hacer y es el hecho de esos viajeros que se traen de allí riquezas, ¿no? Que realmente sería increíble rastrearlas, a ver si existe alguna moneda que se salga totalmente de lo que serían los cursos legales de las monedas o de las, bueno, pues, de las piezas contemporáneas a su tiempo y que podrían tener su origen en ese misterioso imperio atlante que habría dominado la Tierra hace más de 12.000 años. Aquí os dejo este interesante videoprograma que espero que hayáis disfrutado lo mismo que yo y nada más, muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.